Hola, buenas noches, otra vez acá con mis canciones para contarles un poco lo que miro, lo que observo, lo que estoy mirando. Sí, él canta sobre lo que observa. Veo un pelado en la cuarta fila En la tercera una chica con grandes pechos Es un testigo de la vida Más atrás un tipo con pullover rojo y... Un cronista de la realidad Es Tony Miranda Avalado por el público y la crítica Miranda descubrió la maravillosa pero sencilla idea de cantar letras que escribe a partir de lo que observa. Un artista que siempre ha dado, ante todo, importancia a su mirada y muchas veces no llega a ser del todo comprendido El viento te azota El frío te castiga Y tú sigues allí en las alturas Escucha, mi Feli ¿Por qué no me ayudas a bajar la ropa de la terraza, marmota? ¿No ves que tengo 83 años y estoy hecha mierda? Lo siento, tía. Yo... yo no intervengo en la realidad. Yo solo miro y describo. Solo observo. ¡Uy, Dios! Yo nací para mirar lo que pocos pueden ver... ¡Baluda! Tony Miranda nunca pierde vigencia y sigue coronando nuevos hits Kevin refleja la violencia en su nuevo hit, ¿no? Sí, yo lo hice al presenciar yo mismo un hecho de violencia Violencia en las calles Claro, y seguramente apareció la necesidad de intervenir y detener esa violencia Eh... eh... Le pegan, no paran de pegar y en forma cobarde Bueno, yo hago crónicas de lo que veo Seguro alguien va a pedir atención médica Seguro alguien va a llamar alzame Yo... eh... nací para mirar lo que pocos quieren ver Veo un abismo oscuro y verlo es muy duro Quizás nos confunda, la grieta es profunda Veo un abismo oscuro y verlo es muy duro Tony Miranda, un artista como la mayoría Que ante la realidad solo se puede dedicar a observarla